La SPAX de Ontario es una herramienta multipropósito que tomó un arquetipo de diseño del hacha de emergencias montada en las aeronaves. A diferencia del hacha original, esta no es forjada, sino esmerilada y templada como un cuchillo. Y el mango de Saitel de la serie SPEC Plus ofrece un aislamiento eléctrico, así como un agarre cómodo y seguro para largas sesiones de trabajo. Como en el hacha original, esta permite remover las capas de hojas de aluminio del fuselaje de una aeronave para llegar a los circuitos eléctricos. Pero con la forma de la SPAX, las posibilidades son infinitas, porque a diferencia de las hachas de emergencia, la SPAX está hecha de acero de alto carbono 1095 que es muy confiable y puede ser utilizado para cortar como cuchillo, trozar como un hacha, punzar, tallar o cavar como un pico. Y la cabeza plana y grande también puede ser utilizada como una pala para camping. Es de 8 pulgadas de largo, con un borde afilado de 5. Sus 1,5 libras dan a la SPAX suficiente peso para picar y cortar, pero es al mismo tiempo lo suficientemente ligera para llevarla en su funda mole de alta calidad para el camping. El corte en el centro de la hoja está diseñado para abrir hidrantes y válvulas de agua de instalaciones domiciliarias, pero en el 90% de las veces se utiliza para agarrar la hoja para cortes de precisión. Algunas personas decidieron llevarla en el carro, algunos lo utilizan como una herramienta de camping. El ejército de los Estados Unidos decidió incluirlo en la dotación para sus tropas. Una cosa es segura, y es que la versatilidad de esta herramienta supera su precio. ¿Qué mejoras me gustaría ver en esta herramienta? Me gustaría ver un ligero esmerilado o redondeo en la parte superior para usarla con mayor facilidad como una pala, y me encantaría tener una o 2 pulgadas malas de largo, de forma que pueda extender el filo hasta el borde del mango para usarla también como un machete. Pero hasta ahora estoy muy entusiasmado de usarla.